Trabajadores adheridos a la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud realizan este lunes las elecciones para renovar su dirigencia sindical, aunque hay relativa calma en el transcurso de la elección y solo se han presentado discusiones entre los representantes de las planillas que argumentan que no hay privacidad al momento de votar. Lo que pasa en los procesos electorales, la situación de a veces no dejar votar a un compañero a pesar de que venga en el listado, las casillas que se abren un poco tarde, falta de capacitación de los responsables de las casillas por parte del Comité Ejecutivo Nacional, que los compañeros alegan que los mandaron como presidentes y no les dieron orientación y alguna casilla que se cambió de localidad, una que se iba a Tamazulapan, Mijes, y la mandaron a Tamazulapan del Progreso, que es siendo de la Mixteca, siendo de la Sierra Mijes la mandan a la Mixteca. Otra de las incidencias que se reportaron es que una casilla que debía ser instalada en Tamazulapan del Progreso en la Mixteca fue enviada a Tamazulapan del Espíritu Santo en la costa oaxaqueña. El voto no ha sido como lo esperábamos, que fuera secreto. Ahí vemos en el fondo compañeros que están observando a favor de quién votan los compañeros y eso coacciona e impide el derecho al voto secreto. Nosotros insistimos en que se tiene que retirarse a sus compañeros o garantizar que las mamparas se instalen y se evite que se observe la votación de nuestros compañeros trabajadores. Esto evidentemente es obra de Mario Félix, que está detrás de todas estas acciones de compra de votos, de coacción, de amenazas. Las casillas fueron abiertas a las 8 de la mañana y serán cerradas para contabilizar los votos a las 9 de la noche. Los cuatro candidatos a la Secretaría General acudieron esta mañana a emitir su voto, tres de ellos en la casilla especial ubicada en la calle de J.P. García, en el centro de la ciudad, y uno más en la calle Violetas, en la colonia Reforma. Una campaña sin hablar mal de la gente, sino llevando propuestas y creo que eso es lo que la base trabajadora necesita, propuestas, gente que en verdad quiera trabajar, gente que nos han pedido desde hace muchos años una renovación en el comité ejecutivo seccional. Creo que hay que hacerla, hay que iniciarla, ya la estamos iniciando. Nuestro equipo de trabajo se conforma del 96% con gente nueva. Trascendió que en la casilla de Calapa del Marqués, Tequisiztlán, ya cerró y fue ganada por Genoel Ruiz con 20 votos, seguido de Mario Félix Pacheco con 15, Alberto Vázquez San Germán con 1, dos votos nulos y sin ninguno Francisco Castro. Con imágenes de Manuel Gris, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!